Bueno, continuamos su programa en 3 y 2. Nos acompaña William Contreras, superintendente. Y un órgano bueno que viene realizando un trabajo de la SUNDED. Gracias por haber venido a su programa en 3 y 2. Conocer varias cosas. Comenzar por el anuncio que hiciese el presidente de la aplicación directa, lo dijo en su mensaje anual, de la ley de precios acordados. Decía, ¿qué tanto esperan ustedes para aplicarla? ¿Qué trabajo está haciendo la SUNDED articulado con los constituyentes para cumplir la regularización de los precios? Lo primero es agradecerte la invitación a BTV, a esta entrevista, a este tu programa, y a toda la audiencia, poder aclarar algunas cosas sobre el tema de los precios acordados. Lo primero es que hay un conjunto de rubros que efectivamente, en mesas de trabajo con todos los actores, productores, distribuidores y comercializadores, inclusive con grupos de consumidores, se acordaron unos precios. Y que fueron notificados, inclusive en algunos casos fueron actualizados en el mes de diciembre, algunos de ellos. En el caso de esos rubros, hay empresas, como 24 empresas arroceras, por decir algunos casos, que no están cumpliendo con ese precio acordado. En el caso del arroz, si no me equivoco, el arroz de mesa tipo 1, está en alrededor de 15.000 bolívares, el precio máximo de venta al público de ese rubro. Entonces, hay algunas empresas, como ya conocemos, se han valido de mecanismos de si es arroz con ajo o con sabor al distinto. Un aditivo, simplemente para justificar los precios que hemos observado en la calle, y sobre todo empezando el año, de 50.000 y 60.000 bolívares un kilo de arroz. Entonces, lo primero, en el caso de esos rubros, estamos hablando del arroz, 24 empresas arroceras que están siendo notificadas desde ayer, el día de hoy, 11 empresas que producen pasta, que también, porque además son materias primas. Cuando usted dice notificadas, que se envía una comunicación. Se envía, no sé, se ordena al funcionario de la SUNDE, fiscal, con acompañamiento de las demás, de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, quien es el órgano en este momento, para garantizar la gobernanza del sistema de producción, distribución y comercialización, se ordena, se notifica, usted tiene que cumplir con este precio y revertir cualquier práctica o marcaje de precios distinto a lo que está señalado aquí, igualmente con 21 empresas productoras de café, en el caso de los rubros que están bajo el esquema de precios acordados. Ahora, hay otro universo de productos que no necesariamente entraron en ese esquema, es decir, que son productos de carácter complementario, son productos sustitutos, o sea, que complementan los bienes de primera necesidad, por ejemplo, el pan de sándwich, por poner un caso, o las fórmulas infantiles, los cereales, esto es conocido como cereales, fórmulas infantiles, tenemos algunos ejemplos por aquí que vamos a mostrar más adelante, todo el tema de charcutería, que además utilizamos materia prima, carne o productos derivados de la carne, el pollo, el cerdo, las mantequillas, las galletas, son productos, en algunos casos sustitutos, la mortadela o complementarios, que no necesariamente en este momento están bajo el esquema de precios acordados, pero que sí están obligados... ¿Pero tienen un precio justo? No, tienen un precio máximo dentro del público, eso hay que señalar, son precios que fijan las empresas, son precios que de acuerdo a la ley orgánica de protección de derechos socioeconómicos, tienen que cumplir con unas reglas de contabilidad, de márgenes comerciales y de marcaje de precios. Lo que nosotros hicimos es, por instrucciones del presidente de la República, cuando él anuncia el incremento salarial el 31 de diciembre, nos instruyó para que estuviéramos pendientes, porque ya ha sido práctica común, que en los primeros días de enero no se fuera a dar una situación conocida como remarcaje o cambio de precios. Efectivamente, el 2 de enero, nosotros recibimos a través de 0800 los justos la confirmación que algunas cadenas de supermercados habían sacado inclusive a las personas de las tiendas, a los consumidores, para hacer el cambio de precios o mejor conocido como remarcaje. Entonces nosotros ante eso le ordenamos a los supermercados revertir el cambio de precios, pero además estas empresas nos informaron a nosotros, como lo señaló el vicepresidente en su momento, nos informaron a nosotros que el problema era que las empresas proveedoras a productoras que les suministran estos productos habían hecho cambio de precios en algunos casos por vía de mensajes, correos electrónicos. Es decir, sobre la factura del producto, vamos a poner el caso de la mantequilla, va a haber un cambio de precios. Entonces las empresas inmediatamente, por supuesto, lo que ocurre la racionalidad al capitalismo es trasladarle eso al poder los trabajadores, al poder los consumidores. Ya continuamos conversando con William Contreras. Me hacía un desglose de lo que ha sucedido luego de lo que es el aumento salarial del presidente Nicolás Maduro el 31 de diciembre. Eso ha tenido un impacto, sin duda alguna, en algunos rubros. Pero, ¿cuántos fiscales están ahora en todo el país para regularizar los precios? Porque también le tengo otra pregunta, aparte de esa. Hemos visto que la Zundé ha ido a algunos automercados y cuando sale la Zundé aumentan de inmediato los productos. Porque así es, porque lo quieren hacer a lo malo. Se ha tomado algunas medidas ante esa acción también. Sí. Fíjate, yo creo que es importante que en el canal de venta o el canal comercial en un supermercado, si bien es cierto que no están exentos de la obligación de cumplir con la ley, también es verdad que la evidencia que demuestran con factura es que las empresas productoras o proveedoras de estos productos son los que le están haciendo los cambios a los comercios. La producción está en inconveniente. En principio arranca por ahí, porque el proceso de formación de precios se da fundamentalmente a la producción, cuando se vincula la relación capital-trabajo. Pero en este caso, los comercios señalan y dicen, bueno, ¿pero usted por qué? Un llamado a atención que le hizo el vicepresidente en una reunión con la cadena de supermercados y dice, bueno, porque ustedes nos informaron de esos cambios a los precios que se dieron entre el 15 y el 2 de enero. Es decir, porque ustedes tienen derecho también de informar eso, que fue una de las cosas además, el derecho y la obligación de alertar, mire, me están haciendo cambios a los precios. Vamos a ver un ejemplo, yo creo que así lo podemos entender mejor. Un ejemplo de algunos productos, Plum Rose, como una marca. Como una marca, y fíjate, toda la gama, no están todas, pero están algunos de los productos, que son de consumo masivo, son de uso cotidiano, complementario a los bienes esenciales. Por ejemplo, este que tienes aquí, una salchicha de pollo, 1024%. Es decir, en este proceso, la empresa comercializadora señala, mira, yo estoy vendiendo ese precio porque quien marca el precio, quien está obligado a marcar el precio es el productor. Yo solamente compro y yo tengo una ganancia comercial sobre la base de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Por la pregunta que tú me hacías, bueno, teníamos que ir al origen. Entonces recibimos instrucciones, el compañero vicepresidente, de que se citaran a las empresas proveedoras, que fue lo que ocurrió el día martes, se citaran a las empresas proveedoras y se vamos a revertir esto. Este cambio de precio que no tiene ninguna racionalidad. Además que usted me decía, el aumento puede ser, bueno, el 30, el 40, pero vemos por lo menos un producto aquí, voy a mostrar, un robo aquí, este que está aquí, aquí, que tiene un aumento del 1024%. Este que está aquí, para ver, ajá, el de pollo, ahí, ese, tiene un aumento del 1024%, 304%, ahí lo tienen, 1024%, el de mano izquierda, lo tiene allí, 304% cuando el 15 de diciembre estaba en 74,306 bolívares. Exactamente. ¿Deben entonces esta empresa Plum Road ajustar al precio que estaba el 15 de diciembre? Sí, correcto, correcto. Tienen que ajustarlo, porque en todo caso, ¿cuál es el peso que tiene el costo de la mano de obra dentro de la estructura de costo de producción de la empresa Plum Road, en primera instancia? Y después, ¿cómo se reparte esa estructura de costo en el costo de la mano de obra entre los diferentes productos? Eso no ha ocurrido. Es decir, puede decir, el peso dentro de la estructura de costo de la mano de obra puede variar según el tipo de actividad. Pero digamos, ¿justifica 252%, 304%, 1024%? No. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Si hay la necesidad de hacerlo, primero tienen que ajustarse, regresarse a los precios del 15 de diciembre, porque otro argumento que sale muy comúnmente no es que es el costo de reposición. Esa es como una excusa, como un argumento. O sea, sí, es una excusa, realmente es una excusa. Primero, porque cuando nos ponen eso como excusa, nosotros le decimos a ellos, ¿dónde está el inventario disponible? Porque si usted tiene... Ah, que justifique eso. Que justifique eso. Y ¿dónde está la adquisición real de ese producto que le costó más caro a usted? Porque compró la materia prima más cara, el cerdo, la carne, el pollo, etc. Lo mismo ocurre con... Yo lo que quiero señalar aquí, no solamente el tema del carácter, ponerle la necesidad de ponerle rostro a los actores. Ahora bien, una pregunta que yo tengo allí. ¿Ustedes han pensado, por lo menos estos productos, que formen parte de productos acordados también? Es posible, claro. ¿Lo han pensado en el futuro? Primero. Porque bueno, este precio lo pone la cadena, en la empresa. Pero ¿por qué no han pensado ingresar este precio en productos acordados? Fíjate, sí, probablemente surge a eso como posibilidad, pero lo más importante aquí es que estamos hablando de productos que utilizan una materia prima que en muchos casos, o es entregada por el Estado, como en el caso del trigo, del trigo panadero, o el trigo pastificio. Son productos que utilizan materia prima que es utilizada para la producción de galletas, no solamente de pasta. Es decir, hay una serie de productos derivados que además el Estado hace un esfuerzo para garantizar de medio de las dificultades, en medio de bloqueo, el acceso a esas materias primas. O sea, no se justifica que un cereal como este tenga este cambio de precio. Ese cereal, vamos a mostrarlo aquí, por favor. ¿En cuál cámara? Perfecto. Ahí lo tienen, cuarto. Ajá, el de mano izquierda, allí lo tienen. El precio del 15 era 38.415. Le hicieron un aumento del 216% y quedó en 126. 121.000. 21.504,59. Para el 2 de enero. El 2 de enero. Entonces lo que nosotros hicimos, primero en las cadenas de supermercados, es no permitir este cambio. ¿Cuándo se va a revertir esto? Ya las empresas, te decía ahorita, dentro del día de ayer y hoy, están siendo notificadas, cuando llegamos notificadas, con un ejercicio de autoridad, de fiscalización y de supervisión, para garantizar no solamente el tema de la reversión, en tema del precio, sino además, una cosa que denunciaron las cadenas de supermercados, que las empresas les habían obligado a prepagar los productos. En el sector comercial ocurre que el proveedor te suministra el producto y te puede dar 7 días o 15 días para pagar ese producto. En este caso, en muchos de estos productos que están aquí señalados, los proveedores obligaron a las empresas, a los supermercados, a prepagar el producto y ya estando prepagado el producto, hicieron el cambio de precio. Entonces, nosotros estamos diciendo, ustedes tienen que ser... Es irregular, además. Es ilegal. Eso es boycott, eso es desestabilización de la economía. Nosotros le estamos diciendo, ustedes le tienen que revertir una nota de crédito a ese proveedor y ya se instrumentaron las medidas en mesas que fueron ordenadas por el presidente de la República, con el sector financiero, con el sector transporte, el sector de empaque, con los problemas asociados a la seguridad en el marco de la gran misión abastecimiento soberano. Hay alguna crítica del pueblo y dice que la SUNDE no se da abasto para la fiscalización. ¿Es cierto eso o no es así? Bueno, yo creo que esto es un tema que no solamente a la SUNDE, porque tiene la delegación del Ejecutivo en materia de asegurar el cumplimiento de los precios, de los costos, etc. Creo que es un compromiso, un ejercicio de corresponsabilidad entre todo el Estado y eso es lo que se está haciendo ahorita en el marco de las demás, todas las instituciones, el pueblo organizado, porque el presidente lo ha ordenado, pero teníamos que ir al meollo del asunto, que es ir al proceso de producción. Nosotros hemos estado en 93 empresas el día de hoy. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Estamos hablando de una cantidad importante de productos. ¿Tienen algún perfil en el futuro? ¿Cuántas visitar? La meta, estamos hablando de 221, porque no son visitas, es garantizar una supervisión permanente, sobre todo para que se restituya el equilibrio en las cadenas de comercialización. A partir de eso, equipo de trabajo técnico profesional para esto sí lo tenemos, pero sin duda, sin duda, garantizar el cumplimiento de esto implica el compromiso de toda la sociedad. ¿Qué papel juega el dólar? El presidente hacía una comparación, ¿por qué aumentar los precios? Y hay algunos comerciantes que ponen esos precios de productos al precio de cómo está el dólar criminal, como comúnmente se conoce. Bueno, ahí yo creo que opera, primero, ya te decía, la excusa esta, el llamado a costo de reposición, que no es otra cosa, buscar la manera de justificarse entre la sociedad del acto de usura, del acto criminal. Bueno, yo no dudo en señalar que esto es un acto criminal. Ahora, yo creo que hay que distinguir entre la responsabilidad que tienen los grandes productores que tienen poder económico y la práctica de los actores donde se activa lo que se llama el cerebro rectil, es decir, aquellos mecanismos sobre los cuales el individualismo primero yo, resuelvo yo, ese es un instinto de supervivencia que termina afectando, haciendo que el pueblo sea parte también del proceso anárquico, criminal, que se verifica en el proceso de formación de precios. Como te decía, nosotros hemos, desde que nos dieron esta instrucción, directamente cada una de las empresas, hay empresas importantes como el caso de Nester, Protegang Gamble. Por cierto, Protegang Gamble, Nescle, vamos a revisar ahora ahorita unos Twitter que tiene la gente, Nescle, me gustaría conocer allí, está en tendencia, y dicen que, porque también, aparte de eso, tengo otra interrogante, ¿por qué satanizan a la Zundep y no al comerciante que es el que aumenta los precios? Bueno, porque sin duda esto, la Zundep o la ley de protección de derechos socioeconómicos es uno de los tantos mecanismos de protección del pueblo, en este caso por la vía de garantizar, vía fiscalización, vía notificación, vía fijación de precios, en algún sentido que se cumplan los precios, ¿no? Y en este caso, por supuesto, porque cuando ya nosotros empezamos, y digo, no diría que es la Zundep, yo creo que es el gobierno, el presidente Nicolás Maduro, el gobierno, la revolución bolivariana, al frente con el presidente Nicolás Maduro, quien le ha puesto rostro a los actores de la guerra económica y por supuesto, ellos tratan de desviar eso, nosotros no tenemos complejos con eso, simplemente lo que se ha hecho es una notificación como se hace en todas las empresas, o sea, Nestlé, Producto de todas esas empresas. ¿Qué es lo que sucede con esas empresas? Bueno, nosotros las notificamos porque forman parte del grupo de empresas que hicieron estos cambios arbitrarios, de usura, de especulación, criminal. ¿Qué sucede si Nestlé Proton & Gamble no cumple? Bueno, ellos tienen, nosotros hicimos reuniones previas el día de ayer en el Ministerio de Agricultura con todos estos, sobre todo los proveedores y les recordamos que el incumplimiento de esta medida acarrea la aplicación de todas las leyes de la República en el caso específico que nos corresponde a nosotros consideramos eso boicot y desestabilización de la economía y procederemos inmediato a aplicar lo que dice la ley y corresponde a prisión entre 10 y 15 años. ¿Una de las sanciones? Una de las sanciones sin menoscabas de las sanciones administrativas que también podemos aplicar que puede ser la ocupación temporal, puede ser el comicio en el caso de la mercancía, etc. Esperemos no tener que llegar a eso a algunas empresas que han asumido y hay que decirlo también y que se han adaptado y tienen el derecho además, si se quiere oponer usted opóngase pero primero tiene que cumplir con la medida. Superintendente, vamos a revisar la participación del pueblo arroba BTV Canal 8 arroba en 3 y 2 piso BTV y mi cuenta personal J. Río Bob BTV dice por aquí dígale al intendente que en Táchira no bajan los precios, al contrario, aumentan cada rato, 40% del sueldo se va solo para un pan. Correcto. ¿Cómo revertir esto? ¿Esta situación que está viviendo el pueblo venezolano? Claro, primero tienes que irte a la cabeza a los proveedores, asegurar que cambie el precio para garantizar el cumplimiento en toda la cadena de comercialización. Esa es la primera acción porque muchos de estos sectores lo que buscan es que nosotros criminalicemos el pequeño comercio, el pequeño establecimiento que tiene la obligación y tiene la responsabilidad sin duda. Están todos sujetos al cumplimiento de la ley. Pero cuando tú llegas a esos comercios, por ejemplo, muchos denuncian que le venden los productos condicionados, es decir, una paca de harina de maíz precocida. No venden con otro producto. Entonces, claro, muchos de estos comercios son instrumentos de supervivencia. No los exime de la aplicación de la ley, pero es importante que se identifique y que el pueblo tenga claro quiénes son los principales actores de ese proceso. O sea, quién procesa, transforma el trigo panadero. ¿Quién le entrega la materia prima? Nosotros le entregamos la materia prima a estas empresas y estas empresas deben garantizar que sus canales de comercialización cumplan con los precios y nosotros, por supuesto, hacer la supervisión. En algunos comercios, superintendente, vaya aquí también esta pregunta, que, bueno, chinos, árabes, portugueses, que se prestan también al boicot. ¿Qué está haciendo la superintendencia para eso? Mira, yo no quisiera particularizarlo en tema de una comunidad en particular. O sea, toda la actividad comercial de producción, distribución y comercialización está en la obligación de cumplir los precios. Yo te puedo decir a otro montón de actores que no son de esos grupos, de esas comunidades de venezolanos, extranjeros, que vienen en Venezuela y que tienen estos negocios, sino que hay que entenderlo como sistema. Te insisto, si en la producción se dan estos cambios, evidentemente el sector comercial lo que va a es reflejar eso. Lo que es importante es hacer visible quiénes son los principales actores del proceso de cambio arbitrario de precios y ellos lo que hacen es participar. ¿Tienen responsabilidad? Sí. Pero yo no quisiera particularizarlo porque sabemos que hay una matriz interesada en señalar que nosotros la tenemos, como se dice popularmente, se la aplicamos a los chinos. Cuando no es así, la ley es para todos. No, la ley aquí es para todo el mundo. Seguimos revisando, dice el profe David Tobar. En Mariana, Estado Carabobo, si pagas con efectivo compras las carabotas en 80 mil bolívares y si la pagas por punto de venta tienes que pagarla en 150 mil bolívares. Esas son de las medidas que nosotros estamos verificando y además revertiéndolo porque eso es condicionamiento de venta y es usura. Son delitos penados por la ley. Seguimos revisando. Buenas tardes, camaradas. Se les saluda desde Nueva Esparta. Las carnicerías venden la carne el kilo entre 380 mil y 500 mil bolívares. Mano de hierro. Eso lo tomamos. Con todos los especuladores. Las bodegas dejan de vender al pueblo para venderla a los hoteles y al pueblo lo dejan a un lado. ¿Cuál es el precio? ¿Qué trabajo están haciendo con el sector cárnico? Porque bueno, se ha dado también una usura no solamente en ese tipo de productos, en todos los productos. Hay un espacio de precios acordados que la próxima semana el Ministerio de Agricultura ha venido trabajando con ellos porque acuérdate que estos son sectores que dependen de algunos insumos importados para lograr un mecanismo de estabilización de precios en el tema de la carne. ¿Cómo hacen con los bachaqueros? También está metido ahí un trabajo para acabar con eso porque bueno, aquí hay un mensaje que dice lo siguiente. Buenas tardes, señor William Contreras. Mano dura contra los especuladores de abasto supermercados chinos ojo y bodegas que compran el precio costo y lo revenden al pueblo. Fíjate, esos fueron los temas que nosotros tocamos con las cadenas de supermercados. Bueno, solamente son un abasto que sin duda ocurre. Que es que los productos que llegan muchas veces algunos trabajadores no quiero con esto criminalizar o señalar en particular sobre todo algunos gerentes cuando llegan el producto primero lo promueven el reparto entre los trabajadores de la tienda y eso sin duda no es el único pero es una de las fuentes de producto para los bachaqueros. Ahí ya se tomaron medidas hay una discusión en el marco de este digamos mecanismo de gobernanza sobre el sistema de comercialización que se ha instruido esta semana en el marco de la GMA ya se generaron las articulaciones con el Ministerio del Trabajo con las propias empresas que deben denunciar además quienes estén incluso eso porque esos son delitos el acto de reventa es un delito y por supuesto el tema que se origina más arriba es decir que el producto que llegan incompleto o mejor dicho que no llegan completo a las tiendas a los supermercados porque salen del mecanismo de distribución salen directamente a la venta de bachaqueo ya hay un tema de seguimiento de inteligencia inteligencia social y los organismos de seguridad del Estado están actuando al respecto seguimos revisando desde Aragua de Barcelona en Suátegui los bachaqueros y especuladores hacen los que les viene en gana en plena vía pública y ante la indiferencia de las autoridades que no hacen nada si pagan en efectivo es un precio y un punto de cuenta o punto de venta otro porcentaje altísimo bueno ya lo comentaba además seguimos leyendo vamos a leer otro tweet duro con las empresas P&G creo que se llama esta empresa y Estlé a esta gente no les importa los niños mujeres pueblo no les importa nada protel and gamble seguimos revisando asistan al mercado Quintacrespo San Martín Huaycaipuro sobre todo los viernes sábado y domingo para que vean como violan los precios fijados por la sundet que fue de 10 15 y 20% y los bachaqueros afuera vendiendo lo que los comerciantes no tienen adentro mano dura ya han hecho un plan de trabajo para la fiscalización de los mercados municipales de hecho hay un proceso de reestructuración con la alcaldía municipal Boliviano Libertador de todo no solamente la estructura física sino todo el mecanismo de administración de los mercados pero insisto hay que ir nosotros en este momento sin renunciar a estos mecanismos de control que se tienen que hacer directa en el punto de venta o en el comercio tenemos que ir al origen de quienes son los verdaderos actores que están generando los cambios arbitrarios de precios eso no debe ser una excusa para que el comercio incumpla ellos debieron los comerciantes deben alertar a las autoridades sobre estos cambios arbitrarios de precios y ciertamente como dicen ellos nosotros tenemos que estar constantemente cambiando los métodos de trabajo porque el metabolismo de la guerra económica de la guerra híbrida va cambiando y se va adaptando a las medidas que nosotros vamos a instrumentar entonces los mecanismos de fiscalización constantemente los tenemos que estar cambiando en este caso era importante que llegáramos a este punto que se identificara claramente que fueran las propias empresas que además denunciaran de las prácticas irregulares por supuesto ahora tenemos un instrumento muy potente muy poderoso sin duda que es la ley constitucional de precios acordados porque además se incorpora no solamente los productores los comerciantes sino que incorpora a la sociedad organizada en la discusión en la discusión de los precios porque nadie pretende establecer un precio que las empresas pongan condiciones de pérdida pero ninguna de estas empresas yo les decía ayer a ellos y si nadie puede decir aquí que va a perder pues nosotros le ponemos el precio al 15 de diciembre cuando nosotros sabemos cuáles son las diferentes prácticas y al punto de vista la estructura de costos para esconder la realidad sobre cuáles son los precios verdaderos de estos productos usted ha hablado de las fiscalizaciones y vemos a veces el despliegue el gran despliegue de la sundet más que todo en diciembre ¿por qué se realiza solamente en diciembre y no de manera continua? eso me lo va a responder al regreso de esta pausa ya venimos con más de su programa en traidor esa parte continúa en 3 y 2 bueno continuamos su programa en 3 y 2 dejamos una pregunta al aire ¿por qué se ve la sundet el despliegue en diciembre y no es continuo o realmente es continuo? no es continuo es todo el año nosotros tenemos 3.500 funcionarios a nivel nacional quizás lo que hemos fallado un poco va a ser la la proyección de eso también nosotros hemos tenido el cuidado pues fíjate una de las cosas sobre las cuales nosotros siempre estamos pendientes es la medida de lo posible no caer en la provocación o el chantaje de que cuando nosotros fiscalizamos entonces las empresas esconden los productos bajan sí porque a veces anuncian bueno vamos a hacer un ajuste de precio en este producto y lo desaparece entonces ¿qué medidas toman antes? como te digo no podemos hacer no podemos hacer acciones como que si estuviéramos en tiempo de paz o sea en tiempo de guerra es más una guerra no convencional nosotros la hemos instruir a todos los funcionarios primero es que tiene que ser todo articulado en el marco la gran misión de abastecimiento soberano en primera instancia y segundo no caer en la provocación sobre todo de aquellos sectores interesantes en los problemas de orden público hay matrices sobre todo promovidas presumimos nosotros que por factores de oposición voluntad popular primera justicia sectores reaccionarios donde anuncian por las redes sociales que la SUNDE va a hacer rebaja de precios en el mercado primero la gente se aglomera cuando no está dentro de los planes de actuación primero no es así como nosotros lo hacemos de actuación y si no llega la SUNDE la frustración en primera instancia o si no operadores que están dentro de los grupos de personas para generar alteraciones de orden público ya nosotros hemos alertado sobre eso hemos tenido mucho cuidado siempre hacemos presencia en diferentes niveles claro lo que pasa es que lo que es más visible para la población es la bodega es el abasto es el supermercado pero estas industrias que están en diferentes partes del país no se ven muchas veces tú ves el producto pero tú no identificas que es Nestlé en muy pocos casos creo que es necesario de parte nuestra por supuesto hacer la pedagogía para explicar cómo se da el proceso de formación de precios y a fin de cuentas garantizar que se cumple y que la sociedad venezolana se posicione y defienda realmente la estabilidad de los precios vemos distintos precios especulación usura ¿hay detrás de todo eso un camino político? yo creo en el caso de este cambio abrupto que se verificó entre el 2 y el 3 o la intención porque lo pudimos gracias a la intervención del presidente lo pudimos atajar a tiempo es que en los últimos días del año vimos esas alteraciones en el orden público que se verificaron en algunos puntos del país comenzando el presidente anuncia el implemento salarial nosotros recibimos las quejas las denuncias a través del 0800 de los justos de cómo estaban cambiando remarcando los precios de los productos cuando vemos cuando hacemos esta comparación nos dudamos en señalar que esto tenía una intención política combinar los factores organizados que estaban promoviendo disturbios en diferentes partes del país por un lado y que la gente cuando cobrara el incremento salarial fuera al supermercado pues saliera frustrada entonces genera una situación diría yo inclusive de conmoción nacional no dudo en señalar que tenía toda la intención política y a fin de cuentas no solamente diluir el efecto positivo del incremento salarial sino que además atentar contra la estabilidad de la república porque es lógico pues si va a ser un supermercado puede ser que esto no sea un producto esencial pero esto es una fórmula para los niños además hay entre la frustración de una mamá o de un papá cuando la ha completo así sucede también con los pañales exactamente con todos los productos claro aquí pusimos este tipo de productos pero también artículos de higiene personal hay artículos de acero del hogar vamos a revisar el tema del jamón si no me equivoco si se entiende el mortadela la mortadela este es el precio del 15 de diciembre del año pasado 104.290 está en 400 estaba 284% Charvenca se llama la empresa que realizó ya no se hace una notificación hoy de revisión de esa empresa ahora bien vemos estos precios y de allí nos quedan pocos minutos ya para culminar el espacio este es el año definitivo para derrotar estas intenciones para derrotar la guerra económica yo no tengo ninguna duda primero porque ya el pueblo venezolano ha dado señales claras del convencimiento de la comprensión que tiene de quién es el enemigo y de cómo los actores de la guerra económica están afectando o pretendiendo afectar la estabilidad psicosocial de la sociedad venezolana valga la valga la acotación creo que estamos en mejores condiciones desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico con la irrupción además de nuevas medidas como es un nuevo sistema bueno no me corresponde hablar no tengo detalle no me corresponde hablar de ese tema pero creo que hace muy positivo instrumentación de un nuevo mecanismo de ICOM igualmente el efecto positivo que puede tener para la economía venezolana la instrumentación del petro de la criptomoneda el sistema de protección que ha anunciado el presidente para garantizar el acceso a los bienes y los servicios y la estabilidad social el ingreso del trabajador y las trabajadoras creo que eso nos pone en unas mejores condiciones tenemos una fortaleza muy importante la creación de los comités locales de abastecimiento y producción siempre lo hemos dicho la creación de la gran misión abastecimiento soberano del movimiento somos Venezuela en fin un conjunto de medidas que nos pone las condiciones necesarias para asegurar que el año 2018 será el año definitivo y de la derrota de la guerra económica o de la guerra no convencional Superintendente hay todas unas acciones que ha tomado el presidente Nicolás Maduro para proteger al pueblo venezolano en qué momento además hay un salario integral ese salario integral va a alcanzar para comprar la gama de productos por así decirlo poder acabar con eso si yo como te decía hay un conjunto de medidas que acompaña eso el mecanismo de distribución de los CLAP ustedes han perfilado un tiempo para lograr eso fíjate quizá a mi no me corresponde darte señales sobre eso porque sobre el tema de distribución de los CLAP sin duda hay un objetivo una aprobación objetiva a la cual hay que abordar eso ya es del conocimiento público lo que si estamos seguros es que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no va a permitir que se violen los derechos de las venezolanas y las venezolanas los derechos socioeconómicos no va a dejar de proteger al pueblo eso lo ha hecho desde el primer día que llegó asumió la presidencia de la república como hijo de Chávez si estamos seguros que hay un gobierno hay una institucionalidad comprometida para garantizar el derecho de acceso como se ha verificado bueno tuviste la intervención del presidente y la rectifica además el vicepresidente con vehemencia a los sectores productivos más importantes miren señores ustedes se vuelven aquí y nosotros si no nosotros no podemos seguir en este esquema de fijación de precios perversos que tenían las empresas superintendente yo le voy a pedir al director de este espacio que coloque en full pantalla algunas láminas para que me explique como es el proceso de verificación cual es el precio que debe tener del 15 de diciembre del año 2017 allí tiene la salsa de tomate pampero usted lo voy a dejar para que me explique cada una de ellas que tenemos ahí en el equipo de producción fíjate esos son precios que reportaron las empresas de comercialización con la fecha de factura comparamos el 15 de diciembre cuál era el precio de venta de este producto y cuál era la intención de cambio de precio del 4 de enero es decir lo que nosotros tratamos de señalar era cómo se pretendía hacer digo que pretendía porque ya las empresas se les ordenó que se volviera el precio del 15 el 15 el 15 de diciembre en el caso de este producto esta marca y hay que aclarar que el precio máximo entre el público allí están incluidos los márgenes comerciales para decir el mayorista el detallista y por supuesto del productor ahí tiene otro ese es la harina la harina avena avena cuaque recibimos muchas denuncias sobre eso no se ve el porcentaje creo que está la lámina no la pantalla no deja ver 164% más o menos ah ok bueno y tenían parte bueno algunos productos habría que difundir eso es lo importante difundir para que el pueblo conozca rápidamente en 30 segundos donde puede la gente verificar estas láminas los productos y precios acordados primero yo te diría primero nosotros estamos a concluir el proceso de notificación y aseguramiento de la medida como lo ordena la ley publicar las empresas que fueron notificadas y por supuesto tener un mecanismo a través del portal web de la Zunda y otras vías para que tenga la gente los precios de referencia porque va a variar dependiendo de la marca de escala de producción y de cual es la estrategia de comercialización de la empresa bueno gracias por haber venido superintendente William Contreras de esta manera despedimos su programa en 3 y 2 siga disfrutando de la mejor programación de su canal venezolana de televisión y nos vemos mañana a las 5 y 30 de la tarde feliz noche chau chau Gracias por ver el video.